¡Hola! Ya estoy aquí de nuevo con las mismas pintas exactamente que en el último vídeo porque tenía un poco de tiempo y me he decidido grabar los dos de golpe que nunca se sabe cuándo volvería a tener tiempo y hoy os traigo las preguntas y respuestas que, bueno, como ya sabéis os he dejado todo este tiempo un formulario con preguntas para que me hagáis preguntas y he acumulado unas cuantas para hacer este vídeo seguiré dejando siempre ese formulario para que podáis dejarme preguntas siempre que queráis y cuando acumule un buen número de ellas os las volveré a traer aquí Me comentasteis en más de una ocasión que preferís vídeos largos aquí también os hice una encuesta en la que me decíais que preferíais un vídeo largo y contundente así que no me voy a cortar, de verdad, ya no sabéis lo que habéis hecho Son 27 preguntas y vamos a empezar Jessica M.A. me pregunta ¿Cómo te enteras de las últimas producciones de period drama que se están haciendo o piensan hacerse? ¿Alguna web de referencia? Últimamente estoy bastante perdida, principalmente sigo el Twitter y el Facebook de la BBC y de ITV que suelen poner siempre, pues todas las novedades, son la mayoría de los period dramas que me gustan los hacen ellos y luego obviamente, pues que eso, otra vez de Twitter, Facebook, Poli que es otro de mis oráculos que siempre me descubre nuevos period drama no tengo así ninguna web así exactamente de referencia Pili M.G. dice ¿Cuáles son los libros que aunque no son la leche en cuanto a calidad literaria ocupan un huequecito en tu corazón? ¿Por qué son tan especiales? Bueno, aquí podría hablar por ejemplo de Neverwhere que es un libro de Neil Gaiman que releí hace poco y me di cuenta de que realmente Nueva Galeche no es de sus mejores libros, no me parece que esté especialmente bien escrito se nota que era de sus primeras novelas tiene ahí giros que no acaban de encajar o a mí no me acaban de encajar pero le tengo un cariño a esa novela fue la primera que leí de Neil Gaiman y la leí hace mucho tiempo y me impresionó muchísimo toda la idea de Londres de abajo me pareció súper fascinante y muy original y les tengo muchísimo cariño a todos los personajes y a toda la historia y aunque la haya leído y piense cierto, tampoco es que sea la leche pues le tengo muchísimo cariño y luego, qué sé yo pues Hidra con Rosy es otra novela que no creo que esté escrita de una manera muy espectacular pero a mí personalmente me llegó todo lo que contó, todos los personajes lo mismo, todas las escrituras grandes y pequeñas es que la manera en la que está escrito es qué sé yo, los personajes, las andanzas son libros que eso, que dices bueno, pues no es como leer a Tolstoy o como leer a Víctor Hugo que dices, Dios, va, veo con todo lo que está contando y cómo lo está contando pero, pero bueno son muy especiales Diego Marcapáginas me dice ¿qué libro en el Gaiman borrarías del mapa? bueno, pues aquí lo tengo muy claro borraría El cementerio sin lápidas y otras historias negras que es un libro, es un poco de trampa porque es una recopilación de cuentos no me gustaron la mayoría de los cuentos y los que me gustaron ya los conocía de otra recopilación anterior con lo cual para mí fue una pérdida de tiempo absoluta Cristina, Sanemabux, me dice si todos los miembros de tu familia fueron personajes de novela ¿quiénes te gustaría que fueran? ¿quién serías tú? bueno, vale me imagino que es crear mi familia literaria porque mi familia, gracias a Dios, me gusta como está por supuesto de padre literario me pido a Tycus Finch que creo que es el que nos pediríamos absolutamente todos de matar a un ruseñor es el padre del milenio como madre, atención me pediría a Mrs. Bennet porque aquí donde la veis si no fuera por ella es que ni de broma Lizy hubiera conocido a Darcy o sea, es que vale podéis meteros con ella lo que queráis y con sus pobres nervios pero en realidad esta mujer hizo un trabajo un buen trabajo, eh mi hermana mayor sin ninguna duda sería Amy Dorrit es un personaje súper dulce y súper entrañable que me gustaría que fuera mi hermana porque es tan adorable y tan achuchable y como hermana pequeña me pediría a Tiffany Dolorido que es divertidísima y de armas tomar no le dejéis una sartén nunca y bueno de abuelo me pediría yo león padre de la saga Los Forsyth es que es entrañable ese señor y finalmente yo obviamente tenía que ser Magrat a los tiernos en fin de la saga del mundo disco aunque si os soy sincera me apropié ese pseudónimo justo cuando acababa de leer tan solo uno o dos libros de la saga yo no sé si había leído Brujas de Viajo o algo así me encantó y me lo apropié pero tampoco me siento tan identificada con Magrat es irónico pero es así creo que si me identifico mucho más de los personajes del mundo disco con Perspicacia Lento que es otra bruja bueno en este caso de la subtrama de Tiffany Dolorido y que me encanta me encanta esa bruja pero bueno a ver me he quedado con Magrat Pili MG ay de nuevo creo sí Pili MG me pregunta libros infantiles preferidos espero hacer un futuro vídeo sobre esto pero sin duda Peter Pan es uno de los libros infantiles que más me gustan del mundo mundial me encanta Momo la historia indominable Matilda me gustan muchísimo también los clásicos de Ana las cejas verdes me gusta un montón el jardín secreto también de los más modernos me encantó el primero de Princess Academy y por supuesto el castillo ambulante Laura me pregunta ¿algún lugar que quieras visitar tras leer un libro? bueno me pasó curiosamente con ritos funerarios de Islandia nunca me había traído para nada de Islandia de verdad lo siento y cuando leí ese libro mira que es duro todo lo que cuenta pero esa atmósfera esa quietud esa nieve me entraron unas ganas de conocerlo a mí me pasó con cartas de una pionera y los montes de Wyoming que me muero por conocer toda esa zona salvaje de Estados Unidos me pasó también con una habitación con vistas con Florencia no es nada nuevo porque hace muchísimo que quiero visitar Florencia muchísimo, muchísimo tiempo y eso me pregunta ¿qué le recomiendas a alguien que está empezando Bellas Artes? bueno principalmente paciencia mucha paciencia para aguantar a mucho idiota y muchísimo esnovismo y bueno eso que al menos a mí me desquiciaba mucho la gente cómo se las da y tal y luego algo que yo debería haber hecho pero nadie me dijo que hiciera y creo que es fundamental y es llevarte bien con absolutamente todo el mundo hay que hacer contactos en este mundillo artístico yo no tenía ni idea de lo importante que era esto pero es muy importante intentar llevarte bien con la gente e intentar mantener la relación y bueno eso es súper importante porque luego nunca sabes en el mundo laboral de qué sitio vas a tener que tirar es un poco triste pero sí en el mundo artístico eso es básico o sea que intenta llevarte bien con todo el mundo ser súper majo siempre y estar siempre a la que salta meterte en todos los jaleos y en todo eso yo no lo hice y me arrepiento mucho Raquel me pregunta por musicales y películas musicales preferidas que si voy a hacer un vídeo sobre ello pues puedo hacerlo sí de musicales así en vivo en teatro mi preferido es Los Misables lo vi en Madrid y bueno lloré directamente o sea me impresionó muchísimo y también Wicked fue el primer musical que vi lo vi en Londres hace muchos años y bueno me encantó de pelis mi preferida es Cabaret es una película que me encanta me gusta muchísimo pero muchísimo y luego pues no sé Mary Poppins me encanta Sonrisos y la Cremas me encanta la banda sonora por supuesto Cantando Bajo la Lluvia es otra de mis películas preferitísimas es divertidísima tiene unas canciones geniales bueno es un género que me gusta mucho Maricela Garza dice ¿Quién te gustaría que ganara el premio Nobel de literatura? ¿Esperas con ansia que anuncien el Nobel cada año? Bueno la verdad que no porque yo la mayoría de autores que leo están muertos o sea es muy triste ya no pueden ganar el Nobel porque ya han muerto o sea casi siempre leo gente muerta así que tampoco estoy tan puesta en la literatura contemporánea y bueno si pudiera elegir que ganara alguien el Nobel se lo daría Murakami porque es el el dicaprio de la literatura y bueno realmente creo que se lo merece es probable que no se lo den porque es un autor súper controvertido yo no soy súper fan pero me gusta la manera que tiene de escribir es súper distinto y creo que en cierta manera se lo merece Paula me pregunta ¿Cómo supiste que quería estudiar Bellas Artes? y bueno ella me comenta que no sabe qué hacer que se seguía por la intuición por los gustos comenta que no le importaría trabajar como docente lo cual es importante porque este mundillo es complicado yo la verdad es que era muy muy mal estudiante entonces lo único que me gustaba era dibujar y pintar y era mi única alternativa o sea yo lo tuve muy fácil quería hacer Bellas Artes pero porque era lo único que me veía capacitada para hacer de aquella además no tenía ningún tipo de confianza en mí misma y consideraba que era la única salida si no hacía Bellas Artes en la facultad pues haría un módulo pero iba a tener que ver con eso porque era era lo único que me gustaba y que creía que podía hacer yo creo que tienes que guiarte un poco por eso por ti misma porque si es algo que te gusta de verdad pero te hay que gustarte mucho porque no es no es nada fácil luego trabajar de ello pero si te gusta de verdad más allá de tus habilidades sean mejores o peores si te gusta a por ello Larry Wilson me dice ¿cuál fue el primer libro de Genoste que leíste? Emma también sigue siendo uno de mis preferidos Stiliet me dice ¿con qué programa editas tus vídeos? ¿con Premiere? Fer ¿cómo eliges los libros que lees? él me dice que se deja guiar por títulos y portadas en mi caso eso me pasaba antes sí que es verdad que me dejaba mucho guiar por portadas o por la sinopsis o tal pero ahora la verdad es que casi el 95% son recomendaciones o sea estoy ya metida en un mundillo desde hace tiempo que todo, todo, todo o casi todo son recomendaciones recomendaciones de Youtube de Booktube de blogs de gente que conozco por ejemplo si leo un libro la gente me comenta ay pues si te gustó este este te va a gustar también incluso por Goodreads si un libro me gusta muchísimo pues busco cosas similares más bien así por títulos bueno la sinopsis siempre es importante y cuando no sé si decidirme por uno o por otro lo que hago siempre es leer el primer párrafo de los dos y ver cuál me transmite más pero sí hoy en día tengo tantísimo en mi wishlist que no tengo ni tiempo para ponerme a elegir fuera de todo lo que ya tengo elegido Dina me dice ¿tienes algún OTP de esos imposibles tipo Draco y Hermione? por supuesto Buffy y Spike de Buffy Cazaban Firos yo siempre he sido Team Spike a muerte me encantaba ese personaje y de hecho jugaron varias temporadas jugaron con el posible lío entre ellos que bueno era obvio que no iba a pasar nada pero yo es que soñaba decía ay ojalá ojalá conen juntos porque me encantaba pero bueno era un amor imposible para el pobre Spike Pilar me pregunta ¿qué libros te han dejado con buen sabor de boca? me apetece leer algo feliz el libro de la señorita Bumple por ejemplo es de los libros que te dejan súper buen sabor de boca que te lo pasas muy bien es divertido optimista y todo el rato es genial otro libro es Balance y Stirling de M. Montgomery es otro libro para estar con la sonrisa todo el rato súper optimista de factura también Ana de las Tejas Verdes es de estilo cualquier libro de Jane Austen a mí me funciona para ser feliz o por ejemplo de Sebas Pascal Hijas y Esposas a mí me dio también esa sensación o Sigra con Rosie también es muy de ese estilo para mí o Las andanzas de Jim Seguerriot todas las criaturas grandes y pequeñas también es de ese estilo son libros muy optimistas divertidos y alegres Belén ¿qué libro recomendarías para empezar con la ciencia ficción? siempre recomiendo Crónicas Marcianas es uno de los primeros libros que leí yo de ciencia ficción así conscientemente y me parece precioso es bastante sí que es cierto que es no sé bastante pausado y son historias cortas aunque estén entrelazadas pero es una historia que a mí me gusta muchísimo y que creo que le va a gustar a la gente que no está habituada a la ciencia ficción también si no si te apetece algo más directo ciencia ficción a tope te recomendaría sin duda Ubik es uno de mis libros preferidos de ciencia ficción es brutal y te deja loca o también si te gusta la fantasía yo te recomendaría muchísimo Dune es un libro que es fantasía ciencia ficción tiene las dos cosas un poco tipo saga literaria como no sé Juego de Tronos ese rollo no es tan ese rollo pero también tiene como subtramas políticas engancha mucho cualquiera de los tres sería una buena idea Ale Campos dice ¿cuáles son los libros con los que has llorado? bueno muchísimos yo soy muy llorica con las pelis con los libros lloro con todo de los primeros libros que recuerdo haber llorado pues con El Señor de los Anillos con Harry Potter lloré en el quinto libro mogollón y eso que lo leí en inglés que de aquella no entendía nada y tenía que ir para atrás todo el rato pero esto es cierto no puede serlo he entendido mal con Mujercitas probablemente es el libro que más me emociona no sé por qué no sé me toca la fibra de una manera siempre es el libro muchísimo y bueno El Club de la Buena Estrella es uno de mis libros preferidos lloro a mares con el libro con la película lloro bueno con la película es solo empieza la música al principio a ver es cierto que es que lo vi de muy pequeña esa película por primera vez y me marco pero claro es que lloro muchísimo y Ale me pregunta también si pudieras vivir en cualquier lugar del mundo ¿cuál sería? me pido Venecia sin ninguna duda cuando estuve en Venecia que para mí es el sitio más bonito que he visitado yo en mi vida más que Kioto sí me gustó más Venecia es que ningún sitio creo que puede superar Venecia hay que tener suerte cuando lo visitas porque me imagino que yo tuve mucha suerte fui en primavera hacía súper buen tiempo fue una pasada fue increíble y cuando estaba allí es que estaba pensando todo el rato Dios lo que me gustaría a mí vivir aquí y ella me pregunta ¿cuál es tu mayor miedo? y bueno aquí poniéndonos serios pues obviamente muerte, enfermedad eso me da pánico eso es bastante tipo condriaca y estoy todo el rato pensando que tengo todo tipo de enfermedades imaginarias y tengo prohibido mirar por internet cada vez que me veo algo un sarpullido evitarlo y no ponerme a mirar por internet que puede ser porque ya puedes pensar que estás terminal y además lo pensaría eso me da mucho miedo a mí o a mis familiares amigos cercanos eso es lo que más miedo me da Miranda Solana me pregunta ¿cuáles son tus directores de cine preferidos? ¿te gustaría hacer más vídeos sobre cine? sí, espero hacer muchos más vídeos sobre cine porque es otra de mis pasiones Sofía Coppola es probablemente mi directora favorita vais a ver que todos los que me gustan tienen una particular manera de ver la fotografía en el cine la parte visual para mí es súper importante a mí me encanta Joy Wright que es otro autor que tiene muchísima presencia su... la parte visual de las películas tiene mucha importancia Kari Fukunawa también me gusta muchísimo que es el que hizo Jiner en el 2011 esa versión tiene también porque hizo la primera temporada de True Detective me gusta muchísimo cómo roda ese hombre y eso la atmósfera que recrea obviamente Woody Allen y Satoshi Kon es un autor bueno tristemente fallecido un director de cine japonés de animación que me fascina ya me he quedado sin batería así que voy a meter el turbo Borolusi Salva me pregunta en un duelo entre Mord, Zambi media de acera vieja y Rinswin ¿quién ganaría? está hablando de personajes del mundo disco para quien esté un poco perdido ¿quién ganaría? obviamente ganaría Yaya no hay ninguna duda ¿quién usaría sus artes para no perder? ¿Yaya? ¿quién huiría? me imagino que Rinswin bueno no sé cómo se dice la verdad es que en mi cabeza sonaba distinto bueno solo he leído una novela en la que aparecía Rinswin y otra en la que aparecía Mord pero me encajan los dos para este punto no sé las tengo un poco olvidadas ¿quién perdería con honor? este está clarísimo Sam Bimmens pero sin ninguna duda Yona me pregunta ¿qué recomendarías para comenzar con la novela histórica? bueno yo recomiendo sobre todo buscar una época y un lugar que te interese a mí por ejemplo hubo una época que leía mucha novela histórica ambientada en Japón el Japón tradicional porque me atraía un montón y eso siempre me ayudaba a meterme más en la historia en general así en general que es un poco difícil pues te recomendaría Médico de Noah Gordon es un libro que leí hace muchos años y me gustó mucho forma parte de una trilogía la segunda parte se llama Chamán también es muy recomendable la tercera que es la Doctora Cole ya no mola mucho pero bueno la verdad es que como está ambientado en épocas distintas está muy bien escrito y yo creo que te puede enganchar con ese género escritora Escarlata me dice ¿cómo conociste Jane Austen? por supuesto a través de las películas la primera peli que vi de época yo creo que fue Sentido y Sensibilidad de pequeña no sabía que era de Jane Austen ni nada de aquella y hasta que no vi Orgullo y Prejuicio la del 2005 bastante bastante tiempo después no me dio por informarme en plan pero vamos a ver esto está basado en libros quién es el autor qué tal y así descubrí a Jane Austen me dio por la irema y lo demás es historia Shiro me pregunta ¿qué ediciones de clásicos tienen la mejor traducción? para mí no hay duda Alba Editorial es la que cuida más la traducción y la edición de sus novelas también la editorial de época cuida muchísimo esto las dos las recomiendo muchísimo y bueno Alba a veces se pasa con los precios pero también tiene una gama de libros que es Alba Minus que son bastante más baratos y la traducción de verdad es inmejorable y luego me pide recomendaciones de manga o animes que traten el amor de forma adulta de manga sin duda recomiendo Honey and Clover es uno de mis mangas preferidos además también todo en una universidad de Bias Artes con lo cual yo bueno me encanta su historia el personaje protagonista es un chico que al principio me parecía sin más pero hacia el final Dios mío no me podía sentir más identificada con él y bueno su historia me pareció una pasada si buscas algo más explícito quizá te recomendaría Paris Kiss es una obra de Ayazawa que a mí me gustó pero tampoco me emocionó por el estilo que tiene a mí no me acaba de Ayazawa es una autora que sí que entiendo que es muy distinta es muy original y es muy realista y eso me encanta pero no encaja del todo conmigo pero bueno es recomendable y luego Bright Stories que tiene no es el centro del romance pero tiene historias de amor muy bonitas en cuanto a animes nada me encantabile es un anime genial también la verdad es que habla de un romance que es decir el romance está contado de manera secundaria pero también es una historia muy bonita y muy adulta y genial muy divertida de películas te recomiendo muchísimo Millenium Actress es una de mis películas preferidas aunque es cierto que hay mucha gente que no le acaba de gustar porque es muy bucólica y es muy en fin es un amor también imposible es que yo soy muy de esto pero sí también me encanta y qué sé yo ah Kura de Hime no hay mucho amor tampoco en esta historia pero es adulto y es muy divertida y desde luego Utakoi que es de tipo bueno no se llama Utakoi se llama no voy a decirlo lo voy a poner por aquí pero bueno yo la llamo Utakoi y es también de tinte histórico este anime es muy divertido y sí que tiene romance adulto ahí sí que creo que te puede gustar Richard me pregunta cuéntanos sobre tu vida trabajo música favorita comida favorita bueno esto es un poco extenso sobre el trabajo ya os lo he dicho me dedico a dar clases de pintura y dibujo ahora mismo estoy aprendiendo mi propia mi propio taller para dar clases y bueno de comida soy para estar una persona bastante tradicional no sé me gustan las croquetas yo es que me gusta la comida como de campo lo que se dice la comida de prao campestre pues croquetas tortilla patata filete yo soy muy sencilla para esto sobre música me gusta mucho la música española es lo que más escucho la verdad es que cambio un montón no soy una persona nada constante quizá uno de los grupos que me gustan desde hace más tiempo es Circo Delia me da muchísima pena que no saquen discos ya porque me encantan me encantan me gustan muchísimo otro grupo que me encantaba y que ya no está en activo es la cabra mecánica además los descubrí al principio cuando no los conocía nadie esto a mí nunca me pasa yo siempre me entero al final de todo y me gustaron muchísimo uno de los conciertos que dieron es que nunca me lo he pasado tan bien luego que se yo pues de estos tipo indies y que me gustan mucho Love of Lesbian Betus Tamorla estoy muy asesionada también con las bandas sonoras me da por escuchar de manera psicótica las bandas sonoras de las pelis de Woody Allen The Mad Men me dio muy fuerte me encantan las bandas sonoras así que bueno un poco ecléctico ecléctico todo Daniel Carrera me pregunta ¿qué se debe el nombre de tu canal? bueno pues Magra Tajos Tiernos es un personaje de la saga de las brujas de los libros del mundo disco de Terry Pratchett es una bruja atolondrada y ridícula más no poder que me hizo mucha gracia cuando lo leí y pues me apropié de su seudónimo hace un montón de años y aquí seguimos y Tamara y Tamara por último me dice ¿podrías hacer una videoreseña en el wikest? y bueno la verdad es que leí este libro hará 12-13 años no podría hacer una videoreseña porque lo tengo súper olvidado me gustaría releerlo quizás si leo más libros del mago de Oz que tengo pendientes de la saga haré una videoreseña fijo y me pregunta por páginas para ver series o películas pre-drama y tal pues por torrent si no lo encuentras y no lo editan en tu país en España tampoco es que editen muchas cosas aunque ahora con Netflix eso es un campo que ahora espero que empiece a cambiar y nada más estas eran las 27 preguntas y espero que os haya gustado el vídeo que me sigáis dejando preguntas en la cajita esta ya veis que os dejo el enlace para ponerme más preguntas y muchas gracias por estar ahí como siempre nos vemos pronto adiós Chau